Hola, muy buenos días de nuevo en mi canal. Me da mucho gusto de veros todos de nuevo aquí. Quería comentar que normalmente subo mis vídeos fines de semana, sábado o domingo, pero la semana pasada no hubo manera. Con este calor yo no soy persona. No me podía concentrarse, no me salen las palabras correctas. Grababa y grababa de nuevo el vídeo, pero no me quedaba bien con el resultado. No conseguía lo que quería. A ver si hoy sale todo perfecto y puedo subir vídeo para vosotros. Bien, ¿de qué va el vídeo de hoy? Hoy dedicaremos el tiempo al contorno del ojo. Es una zona que da mucho pánico tener bolsitas, ojeras, arrugas. Y dedico muchísimo tiempo al cuidado de esta zona. Es una zona que delata muchísimo nuestro estado emocional, físico, espiritual e incluso delata nuestra forma de vida. Dormimos bien o no, comemos bien, sí, paseamos suficientemente o no. En fin, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para tener la zona del contorno del ojo muy bonita. Hay que pasear mucho en aire libre, hay que hacer masajes, hay que aplicar cremas. A partir de cierta edad, pues unas cremas algo más potentes. Bien, en fin, he decidido hacer una crema, más bien un sérum, que ayuda a combatir ojeras, arrugas, bolsitas, etcétera, etcétera. Dicho hecho, he conseguido hacer una crema que he testado durante los dos semanas. Y resultados me han gustado, por eso comparto ahora mismo con todos vosotros mi receta. Vamos al tajo y hacemos ahora mismo juntos esta receta. Los principios activos que yo he usado, considero que son bastante potentes, quizás algunas chicas antes de 30, pueden prescindir, pero a mesura de que yo voy explicando la receta, yo voy a comentar y voy a decir qué es lo que se puede sustituir, de qué se puede prescindir, según la edad. Vamos allá. Pero antes, recordad que el hogar tiene que ser limpio, desinfectado, desinfectado, todo tiene que estar perfectamente desinfectado, pelo recogido y manos limpias. Ok, venga, vamos allá. Y bien, aquí tengo un ayudante, es para no olvidarme nada y decirlos correctamente todos los ingredientes y porcentajes de la receta. Bien, vamos a necesitar dos vasos precipitados, varias varillas, pipeta, báscula, mini batidora y materias primas. Materias primas, link de cada una, igual como la receta, voy a dar bajo mi vídeo en Infobox. Venga, vamos a crear. En primer vaso precipitado vamos a poner hidralato de asiano, 15 ml más ester de sucre, 2 gramos. Hidralato de asiano, porque yo lo he escogido. Excelente, quita ojeras. Incluso si por la mañana o por la tarde veis que tenéis ojeras, podéis empapar discos de cotó y aplicarlo 15 minutos y van a volar vuestras ojeras. Realmente quita muy bien estas ojeras, ayuda a hidratar la piel y ester de sucre es un emulsionante. Por cierto, he descubierto hace muy poco y me he quedado muy contenta de trabajar con este producto. Si quieres conseguir una sustancia muy ligera como la leche, por ejemplo, una sustancia como yogur, muy líquida, muy fina, muy suave, este es el producto idóneo para hacerlo. Se puede trabajar en frío o en caliente, vamos, es un todo gran descubrimiento para mí. Aconsejo probar. Y bien, la primera fase está hecha, podemos poner en baño María y mientras tanto vamos a preparar segunda fase, fase oleosa. Vamos a poner aceite de macadamia, 5 ml, junto con manteca de karité, 1 gramo. Vamos por partes. Aceite de macadamia, vamos a poner en general, es un aceite vegetal, podéis usar cualquier que os guste o que tenéis a vuestro alcance. Aceite de macadamia yo lo uso por sus grandes capacidades de hidratación. Manteca de karité, manteca de karité yo he usado refinada, ¿por qué? Porque la manteca de karité sin refinar tiene un olor muy fuerte, muy potente, que luego no se puede tapar con nada. Podéis echar una gran cantidad de aceites esenciales, pero vais a notar el olor de manteca de karité. Por tanto, yo he usado refinada, aparte es que el propósito de uso de manteca de karité en esta receta es para dar un poquito más de sustancia. Por tanto, no pasa nada si usáis refinada, un gramo tan solo. Removemos y vamos a añadir la primera fase que ya está caliente y líquida a la segunda fase. Y aquí vamos a remover, yo he removido a mano, pero se puede remover con mini batidora. De verdad es que es un poco cansino, ni gui, ni gui, ni gui, ni gui con la mano, pero bueno, no hay nada que no se puede hacer. Con la mano también se puede conseguir. Cuando nuestra crema esté algo más fría, a una temperatura entre 35 y 40 grados, llega el momento de los principios activos. Y aquí vamos a añadir gel de aloe vera. Vamos a añadir tan solo 2 gramos. Si no tenéis el gel y tenéis el jugo de aloe vera, aconsejo poner un poquito de chantana para espesar. Porque aloe vera, pues, hidratación, regeneración, ayuda a tranquilizar nuestra piel, ayuda a quitar las ojeras, bolsitas también. Ya lo sabemos, es un producto genial. Luego vamos a añadir depantenol, depantenol 75%. Este producto es una gran fuente de vitamina B5, que justo es necesario para hidratar capas profundas de nuestra piel. Vamos a poner tan solo 5 gotas, no hace falta más. Ayuda a regenerar, ayuda a hidratar, previene arrugas. Esto va justo muy bien para las chicas jóvenes, antes de 30. Y aquí viene la artilería potente, que es Coenzima Q10. Es un gran principio activo que las chicas antes de 30 deben prescindir de este producto. ¿Por qué? Coenzima Q10 nuestro cuerpo lo tiene, esta sustancia nuestro cuerpo tiene. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué nuestro cuerpo produce esto? Esta sustancia ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Y también es capaz de coger la energía y elevar a los órganos más vitales de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que con la edad lo desarrollamos cada vez menos. Y nuestro cuerpo es muy listo y destila, o sea, dedica esta sustancia a partir de los 30 y 35 años solo a los órganos vitales de nuestro cuerpo como corazón, por ejemplo, hígado, riñones. ¿Qué pasa? Que con la edad a nuestra piel falta esta sustancia y es de aquí porque nos vienen las arrugas, nuestra piel pierde capacidad de regeneración, entonces aparecen las arrugas y bla, bla, bla. Por tanto, vamos a traer esta sustancia de fuera. Vamos a añadir coenzima Q10, 0,6 gramos. Chicas que son menores de 30 o recién cumplidos 30, aconsejo prescindir de momento este producto y echar más aloe vera o de pantenol. Luego vamos a añadir otro principio activo muy potente que se llama sangre del dragón. Tienen las mismas capacitadas que coenzima Q10, hidratación, regeneración, previene arrugas, pero también tiene una cosa más que las arrugas que tenemos relena un poco. Alisa, ayuda a alisar las arrugas, gran antioxidante, etcétera, etcétera. Es un producto natural que tiene corteza de árbol, un árbol que se llama darosea draconia, creo, que está justo en Islas Canarias. Por cierto, el producto que yo compro proviene de allá, la sustancia, y hay que poner tan solo 15 gotas. Tal como yo lo he dicho, las chicas antes de 30 o recién cumplidos 30 pueden prescindir de este producto. Y aconsejo poner aquí más aceite vegetal, macadamia o albarico, que es lo que tenéis a mano. Y luego viene el momento de poner aceites esenciales. En total tenemos que poner 6 gotas. Yo he usado dos tipos de aceites esenciales, palo de O y siempre viva. Yo he puesto 3 gotas de cada. Por sus aromas, por supuesto, por sus capacidades de alisar la piel, de hidratar. Ayudan a quitar ojeras, ayudan a quitar, sobre todo, siempre viva, ayuda a quitar rojices en nuestra piel. Podéis poner aceite esencial que tenéis a mano y que más os guste y que convenga a vuestra piel. Luego vamos a añadir conservante. Si no queréis poner conservante, podéis echar 3 gotas más de aceites esenciales. Que también van muy bien y sirvan como conservantes. Yo uso conservante natural Charomex 705. Hay que poner tan solo 6 gotas. Y ya está. Medimos el pH. Por cierto, me ha salido el pH justo y necesario. 5,5. Entre 5,5 y 6. Por tanto, yo no tuve que hacer malabares y equilibrar esta crema. Espero que vosotros tampoco. Y vamos a envasar. Aconsejo usar envase airless porque así evitamos que nuestra crema se oxide rápidamente y es cosmética natural. Sea como sea, estamos echando productos naturales que no tienen esta vida útil como las cremas habituales que se venden en tiendas. Los productos naturales tienen vida útil más reducida. Y si es una crema que tiene un envase habitual, con una tapa y abrimos y echamos el dedo y cerramos y la la la, pues se oxidan rápidamente. Sobre todo si no pones el conservante, aconsejo usar envase airless. Luego, este producto, esta crema, yo lo guardo en la nevera, pero simplemente porque a mí me gusta echar crema fresca en la cara. Y bien, aquí ya está toda la receta. Espero que os ha gustado y ha servido. Si tenéis dudas o necesitáis algún consejo, por favor, hacer comentario bajo este vídeo y yo lo comentaré. Resolveré todas vuestras dudas. Y nada más, vamos a despedirnos y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!